Música Mi nombre es Daniela Ruiz Hoyos, vengo de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria de Planeta Rica, Córdoba. Mi nombre es David Felipe Montalvo Mercado. Mi nombre es Dario José Ramos Cuartas, conformamos el grupo Z. La máquina voladora tuvo el nombre de Espreso APN. Es un Espreso gracias a aquellos enfermos de zonas rurales que se encuentran fuera del municipio, bombados caminos, y los traerán al municipio para darle cuidado médico. Y APN porque AP de avispa, que es un previado INE de negra, sería avispa negra. Estábamos imaginando la máquina voladora, pero sin todavía tener un insecto. Entonces pensamos en la avispa negra, ya que las ideas concordaban con todo ya. Tenía la forma, todo prácticamente. Aquí, como pueden ver, en la cabeza de la avispa va a ir donde van los pilotos. En la parte media de la avispa se encuentra por fuera, que son las alas que las vamos a utilizar como paneles solares, y las patas que son formas de aterrizaje, amortiguadoras. Esta parte es la que va a tener su función en la máquina voladora, la cual va a ser de recoger a los enfermos los cuales se van a situar en la parte trasera de la máquina voladora. Gracias al festival pudimos entender que no solo con un insecto podemos profundizarlo e investigarlo a fondo, y no solo en un festival, en un concurso, en un proyecto. También lo podemos hacer en forma individual, para aprender más sobre nuestro entorno. ¡Gracias!